Damas y caballeros, Sheamus va a llegar hoy a Monday Night Raw para enfrentarse a Pete Dune en un combate muy interesante, una estipulación muy interesante, Sheamus vs Pete Dune en un combate llamado Old Good Old Fashioned Rooney Burke Match. Ya tu sabes, estamos en un combate muy interesante esta noche, Monday Night Raw, 48 horas después de Bad Blood, Damas y caballeros, Bad Blood, un pay per view que fue muy interesante, con un final muy interesante, las historias en Bad Blood se vieron muy cool, Sheamus, CM Punk y Drew McIntyre abrieron el show de una manera muy espectacular, También tuvimos el show del combate de Roman Reigns y Cody contra nada más y nada menos que Solo Sokoa y Jacob Fatu, ese fue otro combate muy interesante, y al final vimos como Jimmy Uso ayudó a que Roman Reigns ganara ese combate, pero no solamente eso, Señores, tuvimos el regreso de La Roca, La Piedra, esta noche, bueno, el pasado sábado La Piedra regresó, La Roca regresó y marcó un impacto, marcó un antes y un después, porque La Roca dijo un par de palabras interesantes, no dijo mucho, pero dijo algo muy interesante, Levantó el brazo y levantó la mano y puso cuatro dedos en la palma, no sé si eso significa que La Roca va a estar en Survivor Series, en la serie sobreviviente, esto me huele, señores, según lo que vimos con La Roca, esto me huele de que La Roca va a estar en Survivor Series, vean esto, La Roca va a estar en la serie sobreviviente, para ser parte de un equipo, para ser parte de un equipo, allá en Canadá, noviembre, en Canadá, serie sobreviviente, 30 de noviembre en Canadá, y creo que La Roca va a decidir, seguramente va a pelear en ese combate, eso que a mí me dio mi opinión, claro, señores, también hoy en Monday Night Raw tenemos otros datos importantes, por ejemplo, Gunter contra Sami Zayn por el campeonato mundial expresado, también tenemos a Javier Woods contra Jey Uso por el campeonato intercontinental, y tú ves, estos dos combates, parece que no lo pudieron agregar a la cartelera de Bad Blot, el de Jey Uso y el de Gunter, hubiera sido bueno tener ese combate en un pay-per-view de Bad Blot, pero usualmente la WWE está jugando, ¿cómo te explico?, la cartelera de la WWE es más, es más corta ya, usualmente la mano dan 5 combates y da C en un pay-per-view, lo que técnicamente ya la era de cuando la WWE nos daba muchos combates en un pay-per-view, y eso del pasado, usualmente nos están dando 5 combates en una noche, y ya se acabó todo, no está mal, este Monday Night Raw va a estar interesante, yo creo que Jey Uso va a tener que retener esta noche, y yo creo que también Gunter va a retener esta noche, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es que en Belén, en verdad, yo no veo a Jey Uso perdiendo todavía, no, muy temprano, muy temprano, muy temprano Triple H, triple buqueos, no lo hagas, triple buqueo, no lo hagas, señores, mi nombre es el señor Latino, ponen tu like, activa la campana, comenta abajito, que opina de este gran Monday Night Raw, estamos rumbo a lo que es Crown Jeweled, y serie sobreviviente, la guerra de los juegos, War Games, mi nombre es el señor Latino, disfruten de este combate, Chau, Piscount, disfruten de este gran combate, disfruten de esta guerra, entre Seamus y Pip Toon, ¿No? Placing them right where they want them, into the corner, Seamus dodge, must stopping Seamus now, it's like battling a truck, Seamus looks possessed, now it's roll up, the pin doesn't even last to a count of one, it's gonna take a lot more than that to keep this man down, Vicious right forearm Up and around Down with a tilt-a-whirl backbreaker He's struggling a bit here Sheamus came looking for a fight And this is clearly Just what happens When he finds a fight He gets back into the ring Stomping, ouch Great wherewithal on the counter He eludes the contact German suplex Oh, that'll keep Butch at bay Setting him up for something here This superstar looking to advance The stage of this match Into a hazardous zone On the middle rope Has their opponent up And the last right noise How in the world How can anyone come back from that There's two Sheamus is your winner here Here is your winner The Celtic Warrior Sheamus Sheamus securing the winner tonight But it's fought hard As always But tonight It just wasn't enough Estamos regalando playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina A las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos playera De la mami Rhea Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Que te da la campana Mami is back Ahí está Playera de Rhea Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Que te da la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana El Caribe Colombia Ecuador Todos los países Mandamos estas playeras Deja tu like Que te da la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao Buena suerte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!